Presentamos el show de Silvio, gracias a Silvio Mora Dime por qué si me amas, no contestas mis llamadas 30 de septiembre, a petición popular, se repite la historia Silvio Mora en el teatro Chao, a cuarto nivel de Agoramor Sí, 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 el programa más popular de las redes sociales ¡Ay, el show de Silvio es mamacita! ¡Esto sí está bueno! Bueno, el show de Silvio es un documental del merengue Que nos hemos decidido a investigar todo lo relacionado a la historia del merengue Artista que haya pegado un tema, artista que haya impactado en la historia de la música dominicana Tiene que desfilar por aquí, y por eso yo tengo una estrella Que muchos de ustedes me lo habían pedido Incluso muchos de los protagonistas que han venido aquí lo han mencionado Ejemplo, Henry Trinidad de Rick Arena me confesó que una de sus primeras experiencias Fue en la orquesta de este monstruo que está aquí También Wario Ne me confesó que este ser humano que está aquí le dio una oportunidad en su orquesta También el Neco me confesó que este artista también le dio una oportunidad en su agrupación O sea, que este artista logró formar una orquesta a finales de los años 80 Donde muchos dominicanos pudieron utilizar esta orquesta como trampolín Impactó por su imagen, por su swing Yo entiendo que ese concepto, aunque haya salido en los 80 Se veía ya un concepto como de los años 2000 Ahora está aquí en República Dominicana porque quiere reactivar su proyecto Trae música nueva, pero además de su música nueva Yo quiero saber su historia, cómo fue, qué pasó, qué sucedió Con nosotros, la superestrella del merengue ¡Rora, rora y mamacita! ¡Esto sí está bueno! ¡Gracias! 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 Que ya no existen las miradas de complicidad Yo me pregunto ¿Y dónde está ese amor? ¡Ay, que la vida nos regaló! Cuando tú temblabas de impaciencia esperándote ¿Y dónde está ese amor? Que apretaba mi corazón ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? ¡Sabor! ¡Gracias! 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 ¡Qué placer de estar aquí! ¡Wow, mi hermano! ¿Cómo tú estás? ¡Bien, gracias! Y viendo hasta ti estar contigo mejor ¡Gracias! ¡Hermano! Me siento feliz de tenerte aquí porque real me habían escrito mensajes que querían saber tu historia de una manera profunda ¿Verdad que sí? Y muchos artistas te mencionan Yo digo, no, pero este hombre está aquí en República Dominicana ¡No, no, no, no! Déjame caerle atrás y te tengo Me tiene aquí Gloria a Dios Soy tú, yo aquí con Dios Tú y todo ese público que está ahí Esto va a salir perfecto Amén, mi hermano Hay algo, yo de una vez me pongo melancólico Es verdad, mi hermano Porque para arrancar esta entrevista Debo confesar algo Cuando nos vimos fuera de cámara Aunque una vez hice una gira en Estados Unidos Y me fuiste a ver en primera fila Te fui a ver Nunca se me va a olvidar eso No, hermano Fui a verte Y te abracé Pero dile al pueblo dominicano Cuando tú y yo nos conocimos Increíble Ustedes saben algo El primer artista dominicano Que yo conozco Personalmente De ahí a ahí Es este caballero que está aquí Hale la historia Bueno, señores Roland Rol En el año 1988 Estaba viviendo aquí en República Dominicana Vivía por aquí Por la Nuñez de Cáceres En la capital Vamos a hablar más o menos El área En Bellavista En Bellavista En la avenida Helios Helios Esquina Nuñez de Cáceres Exacto Que el túnel de la Nuñez de Cáceres Todavía no estaba hecho No Que lo inauguró Balaguer Balaguer En el 1988 Yo era un carajito Y me recuerdo de eso Sigue Bueno, ¿qué pasa? Que donde yo vivía, señores En el cuarto piso En el tercer piso Habían dos señores Y había un niño que vivía Un niño que quizá tenía 10 o 11 años Y ese niño era Silvio Mora Y yo vengo a saber Dos señores no ayudan Mi mamá y mi papá No, no Tú eras un niño como de uno 10 o 11 años Tú eras un bebecito Tú vivías con tu mamá y tu papá Exactamente Perfecto Recuerdo que te trajeron de Europa Es así Así mismo es Sucede que yo vengo a saber Que ese niño es Silvio Mora Después que él es famoso Que él me dice Roland Rol Yo soy el muchachito Que vivía debajo de ti Chiquito allá Y yo Con los dos señores Tú papá Sí Y los abuelos míos Que también vivían ahí Ahí es que yo vengo a saber Que ese niño Público que nos está mirando Era la superestrella De Silvio Mora Y tú te recuerdas Cuando yo te saludaba Porque yo te veía bajar Con la colita Y el swing de artista Y mi flor Y yo un artista Hola, ¿cómo estás? Pero tú siempre andabas huyendo Sí, 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 claro Mucho baile en ese tiempo Muchas cosas Y después te veía en la televisión Sí, claro Y yo decía Wow, vive un artista ¿Cómo se llama? Sí Me dijeron Roland Rol Sí Y yo, wow Entonces ayer era que tú le decías A los padres tuyos Wow, mira, vive un artista Así mismo es Entonces señores Entonces señores Lo que le queremos decir Es que yo a ese caballero Lo conozco de que era un bebé Y ese amigo mío Que yo soy también su amigo Hoy estamos juntos Porque Dios quiso Que nos juntáramos En este día Amén Entonces, oye Cómo es la vida Cuando pego el camarón 2008, 2009 Sí, sí Cuando pego el camarón Claro Yo me recuerdo que esa noche Habíamos tocado mucho Y nos faltaba un baile En Brooklyn En Brooklyn En Brooklyn Tú ves que tengo buena memoria Sí, tú tienes buena memoria Que allá estabas tú Y wow, había un gran amigo mío Que estaba ahí en ese baile Money Fashion Bueno, el lío es Que tú estabas en primera fila esperando Esperando Porque llegamos tarde Claro, yo recuerdo Pero me esperaste ahí Sí, no, ahí tranquilo Qué momento tan impactante Oh, hermano Me acuerdo que tú estabas flaquito Un jevito Sí, sí No, porque tú sabes Y yo todavía estoy flaco No, durísimo Desabollado Durísimo Ok, Roland, mi hermano ¿De dónde es Roland Rol? Bueno, yo soy de San Francisco de Macorís Ok ¿Naciste allá? Nací ahí, sí De la provincia Duarte La tierra de Henry Hierro Tu amigo Willy Hierro Jacqueline Esteve Ok Bueno, Jackie Núñez del Rico Nació en Santiago Pero se crió en San Francisco Exactamente Y esa es mi ciudad César Flores ¡Ay, César Flores! Sí, una estrella Que vivíamos allá en la misma calle ¿Cómo? Incluso su mamá era mi maestra ¿Qué? En el colegio ya me daba clase la mamá de ella Ok, entonces ahí voy Sí Chiquitico Ok Espérate ¿Cuál es tu nombre verdadero? Mi nombre verdadero es Rolando Rolando Sí, ese es mi nombre verdadero Ah, entonces por eso el swing De Roland Roland Rol Rol Sí, claro Ok 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 Porque yo siempre me confundo Yo lo quiero decir en inglés Rondon Rol No Roland de Rolando Sí, de Rolando Roland Rol Rol Sí, así es Ok, perfecto Entonces tú, chiquito ¿Ya tú sentías que cantabas? ¿Te pasaba por la mente que tuvieras ser artista o no? Bueno, déjame decirte algo En San Francisco de Macorís Cuando yo era un niño de uno Mi mamá me decía que cuando yo era un niño de dos, tres años, cuatro Todos los días cuando ya el Rol iba a dar las doce Esto es real, señores Yo cantaba una canción de guandulito Y ya los vecinos y la vecina iban todos los días Y se paraban en la puerta de casa Para verme cantar casi a las doce Porque así era que yo le pedía la comida a mi mamá ¿Qué? Nunca le dije que tenía hambre Siempre yo cantaba y llamaba y sabía que yo quería comer ¿Y tú te recuerdas cuál canción? Sí, claro ¿Cuál era? Perfecto Si tienes sueño, vete a acostar Que Orlando Ableo quiere comer ¿Qué? Todos los días Y que yo lo cantaba como tres veces, cuatro Y después mi mamá cogía y me llevaba y me sentaba a la mesa ¿Y tú lo hacías duro? Que los vecinos lo oían Sí, durísimo Yo lo cantaba todos los días, alto Y mi mamá decía que desde que yo comenzaba a cantar Todas las vecinas del lado Ya iba y se paraban en la puerta Ok Para verme cantando Además de eso, ¿veías la televisión, los programas? ¿O qué artista te gustaba cuando pequeño? Bueno, cuando yo era pequeño Yo era enfermo Que mi corazón me dolió mucho Y dolió mucho Y yo tenía mucha idea llorando A Johnny Ventura Wow Sí Y yo Después vino ahí Fernando Villalona Wilfrido Que eran los que estaban en esa época Fuerte Y yo recuerdo Que yo le decía ya A todos mis primos En San Francisco Chabaquito Yo de ocho Diez años Mira Ahí voy a estar yo Ahí en la televisión Ellos se reían de mí Ajá Y yo le decía Yo voy a ser artista Ellos se reían de mí Pero oye Yo voy a estar ahí Pero dime La condición económica De ustedes en San Francisco Bueno En San Francisco Yo vengo de una familia Realmente No millonaria Pero acomodada Ok Sí Mi papá era un hombre Que cuando yo nací Ya en casa Había una clínica Porque mi papá Fue odontólogo Como por sesenta años Oh ok Sí Mi papá era un odontólogo Que hacía cirugía ¿Cómo se llamaba? Bueno El doctor Adriano Abreu ¿Está vivo? El doctor Abreu Murió hace año y medio Ah ok Ya que iba a cumplir Noventa años Ok Él murió Perfecto Y él le encantaba Verte a ti Dice que cuando tú Hacías los shows De Johnny Ventura No relajes No mi papá Y yo te enseño Foto de él Tú crees que era un viejo Que tenía setenta Iba a cumplir noventa Murió ahí de un cáncer Hace un año y medio Ay que pena Ya Dios Lo tiene allá con él En paz descanso Sí Pero Le gustaba Y tú no le dijiste Que tú me conocías Desde chiquito Pero venga acá Yo le decía Papá mira Ese Silvio Ese bacano Que tuve ahí Es un niño Que yo lo conozco Desde que tiene Un muchachito Diez, once Y le expliqué Dónde era Allá donde tuve La niña de casa Dice que sí papá Silvio era mi vecino Que vamos a llegar hasta ahí Porque tú me vas a tener Que explicar Todo lo que sucedió Claro Ok Ya tienes esa condición De cantante Te pregunto Como tú me dijiste Que los amiguitos Se reían de ti Sí, sí Por eso que te pregunté Los primos Los primos Los primos Ok Pero seguiste creyendo en eso No, yo te sigo diciendo Después cuando yo fui creciendo Yo todas las tardes Después de la escuela Como eso de las tres Yo me paraba En la casa En casa Una casa de bloc Ponía una Una vitrola Que bella De la que ponían disco Y todavía radio Todos juntos Como en un cajón Exacto Que era el El artefacto Que se usaba antes Ajá Ahí yo ponía En ejemplo Yo ponía la canción De José José Y yo le caía Atrás A la canción De José José Y de todos Esos artistas De antes Y yo practicaba Entonces Eso se llenaba De muchas muchachas Del área Ok En la tarde Que iban a aparecer Frente de mi casa A verme cantar Perfecto Y yo hacía práctica Desde que era un niño De los 10, 11, 12 Después como eso De los 13 Por ahí 14 ya Me fui a Estados Unidos Y tú ves Pero yo desde niño Bregué como con el canto Ok Y había una vecina Que me decía Tú cantamos bien Y tú vas a ser famoso Y yo decía Dios me dice Era verdad Entonces ya se sentía Eso Sí, sí Ok Y luego de ahí ¿Qué pasó? O sea Porque ya ¿Cuántos años tú tienes? Ya ahí Ya tengo uno 13, 14 Me voy a Estados Unidos Cuando yo Estoy allá Yo siempre me pasaba No, páralo ahí Espérate Que el hecho de Silvio Tú no me puedes brincar La cosa así Ok Y escúzame Que yo interrumpo No, no, no Se me publicó Ay, ¿cuándo se me va a quitar esto? Interrumpí la gente Te vas para Estados Unidos ¿Cómo tú te vas para Estados Unidos? ¿Menor de edad? Mi padre me llevan Sí, menor Menor, sí Ah, porque tu padre Tenía facilidades para sacar visa Sí, sí Ya mi papá Ya mi papá en el año Bueno, mi papá en el año 66 Y él era residente de los Estados Unidos Ok Y él Se lleva a mi madre En el año 1972 Ok Residencia Y después Yo llegué a Estados Unidos Exactamente en el año 1980 Ok Llegué yo ahí ¿Tú solo o con tus hermanos? No, no con mis hermanos ¿Cuántos hermanos tú? Bueno, mi papá tuvo 15 Wow ¿Una horqueta? Sí Ok Nueve hermanos míos de padre Y seis Que éramos los de mi mamá Perfecto Entonces nos fue llevando Como de grupito en grupito Ok Realmente A mí quien me lleva Estados Unidos es mi madre Que fue la que se encargó De hacer los papeles Para mí Y para unos padres De los hermanos míos Entonces papá Cogió una parte Adiós Porque antes Como cada quien trabajaba Cada quien llenaba sus tases Entonces Lo llena documentos Vamos a decirlo así allá Exacto Te decía un ejemplo Silvio, mira como tú trabajas Y tu esposa trabaja Usted tiene cinco hijos Silvio, tú puedes pedir tres Y tu esposa que pida dos Para que le salga más rápido el viaje Los trucos de antes Ok, la estrategia Ya, ya Ahí llegamos Diste una charla técnica De los trucos de antes Sí, de antes Porque ahora está difícil Claro Pero significa entonces Que tú te quedas allá Y vienes siendo residente Sí, residente Ok ¿Hasta cuántos años? Yo llego ahí residente Ya yo cuando entré Vine para acá a la música No, al paso ¿Hasta los cuántos años de Estados Unidos? Bueno, llegué allá En esa época Y vine como después Como a los seis o siete años para acá Como a los veinte y pico Sí, ya más o menos veinte Pero yo quiero saber De los catorce a los veinte Allá Allá Él también tenía negocios De bodegas, supermercados Ok Y tú lo ayudabas No todos nosotros Porque eran negocios grandes Entonces el papá No podía mandar Por ejemplo a cuatro Para este negocio A tres o cuatro Para aquel negocio Y era así Y nos repartías Con tu sueño de la música Por dentro Todo el tiempo Pero no cantabas En bares No, no, no Porque mi papá y yo Teníamos carratos pleitos ¿Por qué? Porque me decían Pero este muchacho No quiere trabajar Nomás se pasa cantando Aquí en los supermercados De uno Y no le ponía atención A la gente Y yo le decía Papá Date tranquilo Que es que yo soy artista ¿Qué? ¿Ya tú lo sabías? Sí, oye ¿Y la melena? ¿Ya tú te la habías dejado? Encendía No, mi melena ¿Tú tenías tu melena? No Pero tus hermanos no Recortaditos No, yo siempre era el tipo Del pelo largo Pero la familia Era una costumbre O nada más era tú Sí, no Bueno, habían algunos Hermanos míos de padre Que tenían así Su pelo medio largo Ok Más o menos dos de ellos Ok Pero el que tenía El porte de artista Era yo Ok Incluso la gente iba a casa Y le decía a mi papá Mire, pero ese hijo suyo Ese muchacho es artista ¿Por qué? Él presenta eso Cuando uno lo ve ¿Y tú? Oye, orgulloso ¿Y tu papá qué sentía? No, mi papá Después decía él Bueno, pero mira La gente le ha cogido contigo De que tú te ves artista Digo, papá Es que yo soy artista Y yo voy para la televisión, papá Y yo voy a tener una orquesta Ok Cuando yo vine a este país, Silvio En aquellos años No, me cuento bien Espérate Ok Tú estás allá ¿Cómo tú tomas la decisión De regresar en República Dominicana Si tú estás allá Con tu papá Ganando dinero, dólares Cojo Y arranco Con una cuenta de banco Que yo tenía Mi papá no pagaba muy bien Ok Guardando todo el dinero ahí Guardando Yo no gastaba nada en casa Porque mi papá Ponía todo Y no salía a la calle La novia Bueno, eso sí Siempre había un par de noviecitas Ok Y siempre tenía dos y tres carros Juventud al fin Ok Allá ¿Qué sucede? Cuando yo vengo aquí a este país Mis padres vienen como al año Año y medio Los dos a vacacional Para acá Cuando ellos llegaran Aquellos Ellos me encuentran Pegado a una música Y todavía están En San Francisco De Macoría Se sentaba un día En casa de unos familiares Y había unos merengues Míos sonando a mil Y le dice una tía A mi mamá A mi mamá le decían Niña Niña, tú no sabes Quién es ese que está cantando Le decía mami No, yo esa canción es gratis Bonito que canta Dice ¿Cómo bonito? Pero ese es tu hijo O sea, mi padre Oye, como son los viejos Ellos estaban en su trabajo De su empresa Pero yo no sabía No, yo pegaba aquí Sí Ok Pero entonces Al paso Cuando tú estás allá Te llega en la mente Voy a tener una orquesta Sí, claro ¿Cómo te llegó eso en la mente? Yo llego Y le digo a mi padre Ya entrando a los 20 años Papá Y mami Yo voy para República Dominicana ¿Qué tú vas para allá, muchachos? Y digo yo Hacer música Música ¿Pero y cómo? Digo yo no Yo voy a grabar unos discos Y después voy a hacer una orquesta de merengues Cuando ya mis discos se conozcan Y también voy a hacer videos Y eso y eso Y le estoy explicando cosas Ok Y mami me dice Bueno Está bien Pero Pero es que ya hay muchos artistas Famosos ¿Y tú crees que tú vas a entrar? Digo yo Mami Si ellos entraron Yo voy a entrar también Siempre tú tenías esa seguridad Seguridad, sí Ok Entré al terreno Y cuando yo entré Yo rompí a tirar Yo tiré el primer disco Que yo tiré No, espera Ay, Ronald Pero No, así no No, así no No te pones No te pones volando muchas cosas No Le dices tú a tu mamá Ok Ella no cree Ok ¿A quién tú buscas Para que te asesore? ¿Quién es la primera persona Con quien tú te juntas? Porque tú tuviste que buscar Arreglistas Sí Compositores El mundo de la música Y tú vives en Nueva York Tú no conoces a nadie Ok Vamos ahí ahora Aparte de tu madre y tu padre ¿Cuál es la otra persona Que tú le dices Tengo una idea Quiero poner un grupo? Llego aquí a República Dominicana Pero todavía tú no has hablado con nadie No, con nadie Llego aquí Ajá Cojo para mi pueblo San Francisco de Macorís San Francisco de Macorís Y tú eres Rona Rona Roland Rol No, ya tú tenías tu nombre artístico Sí, bueno Después que yo llego aquí Que arranco a grabar Mis primeros discos Fue que buscamos El nombre artístico Entonces Tú llegaste aquí Llamándote tu nombre original Sí, sí Rolando Rolando, sí Ah, me encuentro bien Fuiste para San Francisco Ajá ¿Para dónde fuiste? Llego a San Francisco Allá me encuentro Con Alex Díaz ¿Quién es Alex Díaz? ¿Quién es Alex Díaz? Él es síndico de San Francisco de Macorís Cuatro años pasados Ah, es exíndico Alex Díaz fue Manille de Alex Bueno Fue Manille del Torito Ok Él tiene incluso un muchacho Un hijo que canta Ah, y Alex Díaz El antiguo alcalde Claro que sí Que yo lo conozco Él tiene un hijo Se llama Alex Wen Que también Está en la música Es artista Claro que sí Ok, perfecto Y el compadre Es mi compadre Me dice Digo compadre Usted sabe que yo siempre he cantado Y me ha gustado esto y el otro Y él me dice ¿Y usted quiere bregar con eso? Y yo sí Dice Ah, no Pero yo tengo la conexión De usted Conseguir los arreglistas Para que le hagan los temas Vamos a elegir los temas Porque como él trabajaba aquí en la capital Él era fotógrafo aquí en la capital Alex Díaz Ok Pero fotógrafo de los artistas era Los artistas No se eran en Jarago En Elena Que se pasaba Ok, perfecto Me conecta Primero con Henry Hierro El maestro Henry Hierro Y hacemos el tema El buen perdedor O sea, con la primera El primer músico que tú te juntas Con el maestro Henry Hierro Y hacen esa canción Que le he escuchado Muy linda Muy buena interpretación Claro ¿Por qué el buen perdedor? Bueno El buen perdedor Cuando yo elijo ese tema Ese tema yo lo escuché En Estados Unidos Y lo escucho Y voy a un record show allá Y cojo y compro un CD De Franco De Vita O al disco ¿Cree que estaba pegado? Y digo yo Este tema yo lo voy a hacer merengue Y él me decía Alex Compadre ¿Usted cree que usted puede Cantar ese tema? Y yo Madre ahí Pues tiene la voz de niño Se dio el otro taraje Y lo ponía allá arriba Y ya tú sabes Bueno pues Henry Hierro me hace ese trabajo Pero Henry Cuando me está haciendo ese trabajo Me dice Roland Como todo un muchacho joven Que va a ir construyendo la música Yo te tengo un tema nuevo Inédito Que se llama Muchachita quinceañera Ok Sí Muchachita quinceañera Letra mía Y tiene la regla Y me lo pone Y a mí me encantó Muchachita quinceañera Muchachita de mi amor Si no me das tu cariño Yo me moriré de amor Muchachita quinceañera De mi alma Quinceañera de mi vida Muchachita quinceañera Muchachita de mi amor Pero tú comenzaste tú Solo sin casa disquera Yo solo A cotillas récord Ajá Si a los días conmigo trabajando Yo a cotillas récord Porque yo Que no tenía un socio Ni nadie No Ok Quien Quien se asoció conmigo Aparte de De cuando yo llegué aquí Fue un hermano Me dijo que también Que era dueño De una bodega allá Ok Pero un hermano tuyo De sangre Mi hermano De padre y madre Que murió en un accidente Él aquí Ay si Yo me enteré De esa noticia Y ese muchacho Tenía una bodega Buenísima Y él me dijo A ver hermano No te preocupes Dale para allá Que yo te voy a ayudar Él tenía una bodega En Nueva York Allá en Nueva York Conocida Si porque todos los hermanos Míos tenían varias Cada uno tenía bodega Mi papá Ya entiendo Incursionó en eso Y todo el mundo cogió Y tenía esta Que él tiene aquella Que él compró esta Papá le facilitó esta Y así Tu hermano te dijo Yo te apoyo Yo te voy a ayudar Yo te voy a apoyar Que tú estabas grabando Esos temas bonitos Y estabas cogiendo fuerza Claro Pero hay una historia Antes de eso Que te gustaría saberla Dámela por favor Sí El primer disco Que yo hice en este país Fue Arreglo de Bertico Sosa Ajá Porque la orquesta La íbamos a hacer Un hermano mío De padre y yo ¿Qué sucede? Que ese hermano mío De padre Mándase ese disco Ok Pero el hermano mío De padre Tenía un problema Porque él sabía Que tú cantabas Se juntaron Y dijeron Vamos a hacer un grupo Los dos Sí los dos Ok Y tú dijiste fuego Pero mi hermano Tenía un problemita Tipo bonito Elegante Con todos los flores Ok Pero no cantaba nada No cantaba Para nada Ajá Mi hermano Hace ese disco ¿Qué pasa? Que una vez Nos pasamos yendo al estudio Cuatro o cinco días Ajá Y no se podía grabar Una nota ¿Él no lo graba? No ¿Él? Él no lo graba Ok Y yo le decía Hermano Podemos hacer el grupo Somos los dueños Tú y yo Tú no tienes que cantar Después yo te enseño A hacer el corrido Le decía yo a él Tipo bonito ¿Qué pasa? Que Ramón Orlando No hizo una producción Primero Vertico Sasa No hace ese tema Y el tema fue El tema de José Luis Rodríguez Que dice Charón de saber Charón de saber Charón Charón Tú sabes La canción ¿verdad? Sí El tiempo de amor Ese tema Yo lo hice en merengue Arreglo Vertico Sosa Perfecto Pasó eso Eso es antes de tu proyecto Antes del proyecto mío Bien ¿Qué pasa? Que mi hermano Comienza a hacer una producción Para él Y me deja a mí afuera Ajá No él de jefe Yo sé que con él me da Y se va a reír mucho de esto Él me deja afuera Ajá Y coge y se va Donde Ramón Orlando Hace una producción Él Él O sea Tú ves Porque ustedes eran muchachos Muchachos Sí Era muchachos Entonces quizás Él ve que no logra cantar Los temas de Vertico Ajá Tú eres el que lo está cantando Sí Entonces él como que se aleja un poquito Y dice No, no Déjame hacer una con Ramón yo Sí Que con Ramón yo voy a cantar Entonces Él viene y le dije Como unos 5 o 6 temas pegados Ok Para después poner los otros 3 o 4 Para 6, 8, 10 Y coge Y coge Pondes Ramón Pero tú crees Escúzame Porque esto es una pregunta Mía Él coge Pondes Ramón Porque quizás Él sospechaba Que con Vertico No funcionaba el asunto Bueno Y que con Ramón sí Él cogió Pondes Ramón Porque ya que no pudo Trabajar el disco Con Vertico Dijo Dame Pondes Ramón O sea Trabajar no Él no pudo cantar los temas Cantar el tema Él cree que con Ramón Él va a cantar El tema había que cantar Entonces Pero piensan que con Ramón Que con Ramón sí ¿Qué pasa? Cuando él llega Ando Ramón Va y le lleva varios temas De balada para adaptaciones En merengue Ok Y Ramón le dice Ven acá Pero tú Tú eres un muchacho Muy bomboso Pero tú cantas Y él le dice El hermano mío Bueno yo creo que sí Dice Ramón Ok Ramón Coge Parece que lo probó Y él quizás Hizo alguna cosita Pero después Cuando llegó la hora Que Ramón graba Le hace 5 o 6 trabajos Bien hecho Ahí estaba una canción De Sandro Que dice Tengo un mundo De sensaciones Ese tema Y varios más Ok ¿Qué pasa? Llega la hora de Nones Y cuando yo llego En esos días De Estados Unidos Me dice mi hermano Él y otro hermano mío De padre Los tres Me dice Vamos allá Ponde Ramón Orlando Y cogemos para allá ¿Tú sabes lo que hicieron Ellos dos? ¿Qué hicieron? Y yo dije Entonces Al artista lo dejan Ellos montados en el carro Y ellos dos se montaron Como dos productores Ponde Ramón Cogían para allá Ponde Ramón Para la casa A ver los trabajos Que le estaba haciendo Yo duré mi carro Como casi dos horas Sentado ahí Ellos me dejan ahí Espérame ahí Yo me quería ir Así callado Y yo por dentro de mí Digo yo Como son las cosas De la vida Mis dos hermanos Me traen a mí Y me dejan a mí Como un idiota Aquí sentado Y el artista soy yo De los que andamos aquí Sí porque Así Silvio ¿Qué lío? Porque yo lo que quería Era ellos hacer Llega la hora De grabar Ponerle la voz Y a par de temas Cogemos Paenca La avenida Los Proces Donde estaba Enca allí Ahí duramos Como una semana Yendo todos los días Como una semana A tratar de montarle La voz Con mi hermano A par de temas Y él está ahí Y yo Estoy aquí Con Julio Ruiz De este lado Con Julio Y ellos están De aquel lado En la zona De grabar Y yo vengo Y les canto Desde aquí Un pedazo De los temas Digo Nelson Se llama Nelson Mi hermano Lo quiero Mucho Digo Nelson Pero mira Cántalo de esta manera Y cuando yo canto Un rato Un pedacito De los discos Dice Vamos hablando Ey pero vas acá No 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 Espera 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 El artista Ese que está ahí Entro Vas acá muchacho Y como que tú Te llamas Están cogiendo lucha Lucha Hola Y tú Dices Espérate Manito Es así la vaina Y vengo yo Ramón paró Paró Pero ven acá Espera 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 Y como que se llama Y quien es Dice el hermano Mi hermano No no porque Latiste él Como se llama Como se llama Vaca Vaca muchacho Y que paso No a mí el cuento bien Paso para allá No Espera Tuve que decir Que el maestro Ramón Sacó a tu hermano Le dijo Sal Y que hizo tu hermano Que Ramón le dijo Que salga Bajó la cabeza Te voy a decir Lo que pasó No no Me cuento bien Porque ustedes a veces Los artistas Quieren como brincar La cosa Ya eso pasó Y ustedes son hermanos Él tiene que estar gozando Claro mi hermano Que lo quiero Claro Espérate Al pasito Ramón le dice A tu hermano Sal para afuera Sí Ven acá Pero no No por el cantante ese Espérate Ven acá muchacho Ven para acá Como tú te llamas Digo yo Me llamo Roland Ok No no Es usted que tiene que grabar los temas Y viene el hermano mío Para Y para la sesión Ajá Y le dice a Ramón Está bien Ramón Yo voy a practicar otra vez Pero si no Entonces yo volveré con el hermano Ni practicó Y llegó Y no te dejó entrar No Y guardó Y guardó la producción Ay pero tú ves Me gusta que tú eres sincero Me estás haciendo el cuento al paso ¿Verdad que sí? Él no te dejó entrar a cabina No No me dejó entrar a montarle voz Él dijo No yo voy a practicar A practicar Y cómo tú te sentiste En serio Estamos en el 2021 Ya eso pasó Sí En ese momento En ese momento Digo yo Pero yo le decía a otro hermano mío Que estaba ahí Yo acá Pero mi hermano Nelson ¿Qué le pasa a él? Porque si esto es de los dos Y yo puedo hacer el trabajo De lo que hay que hacerle A eso que está ahí Ok ¿Qué deja que yo lo haga? Porque al final El grupo va a ser de los dos Le digo yo Ajá Incluso yo recuerdo Que mi hermano Ya me había puesto un sueldo Para el baile En aquella época Sí No tú vas a ganar 250 pesos Para el baile El dueño soy yo Esa era más o menos la idea Exacto Sí porque él y yo Comenzamos la idea De hacer el grupo entre los dos Exacto Entonces Pasa el tiempo Yo no grabo los temas Después yo le digo un día Nelson Consígueme los trabajos Para yo montarle la voz Y vamos a hacer el grupo Vamos a tenerlo para adelante Bueno pues en ese lapso Me dice ok Cogimos pues Estados Unidos Allá cogimos Y separamos un equipo de sonido Pa 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 Que después fue un proyecto Que yo lo traje para acá Gigantesco de sonido Todavía llegamos aquí Y tenemos la idea De seguir batallando Para hacer el grupo Pero después Cuando él vio que no Podía tener la facilidad De cantar Como que después Se desencantó Y toda la cosa Y Hice yo el grupo Entonces yo sigo solo Hago mi orquesta Arranca Rol and Rol a sonar Arranca Rol and Rol a tocar En el país completo Por todos los lados Que salí con 26 valles vendidos El primer día que salía a tocar yo Impactando de una base Impactando 26 valles vendidos En este país Desde que yo salí Arranqué por ahí Nunca paré Ok Vi los éxitos Escuché Hay uno que me encanta Que dice El bar azul Igual que el sielo azul ¿Te gusta ese? No Ese tema Siempre me ha gustado Muy fuerte Lo que quiero saber hermano es Comienza esa pegada ¿Cómo tú te sientes De recibir un apoyo Tan grande Bueno De repente Yo tiro Silvio Quinceañera Tiro El buen pededor Tiro ¿Dónde está ese amor? Tiro ese Ok Tiro El mar azul Que te gusta a ti Exacto Después tiro Por tu culpa Yo he pasado tantas penas Después tiro La única Tú eres la única Arreglo de Juan Valdés Porque en ese tiempo Lo arreglo que yo hacía Era con Ramón Con Juan Valdés Manuel Tejada Yo a Minaya Sí, sí, sí Quinito Méndez Te llegó a hacer tema Sí, Quinito me hizo un tema Que se llama Me tiene loco Me tiene loco Ok, pero contigo voy a ser sincero Ya, porque el show de Silvio Todo el mundo sabe que es sinceridad Ok ¿Qué pasa con Ronald Roll Con un proyecto que impacta tanto Que de repente Vemos que Ronald Roll No está en República Dominicana Bueno ¿Qué sucedió? Yo firmo con la compañía Música Producción Entre 89 y 90 Ya yo pegado Firmo con Tony Y firmo un contrato De 5 años Ok Entonces Estábamos ahí Voy a Miami Cantaba en Miami Tocaba para acá Tocaba para allí Después Tony coge y me dice En el 94 95 Pero ella me dice Oye chico Yo quiero que usted vaya A Puerto Rico Porque te tengo sonando Día duro allá Y era verdad Ok Ya yo había ido de promoción Y era la segunda vez Entonces él me dijo Él me dice El disquero Que si yo me podía quedar En Puerto Rico Digo sí, claro Cojo me mudo a Puerto Rico Y a Puerto Rico Le hice unos años Y en la música Ahí duré yo 4 o 5 años Incluso parte del proyecto De sonido Yo me lo llevé Para Puerto Rico Y después hasta Cuando me salí de la isla Que cometí El error más grande Cuando yo estaba Poniéndome en las cúpides En Puerto Rico Yo me salgo De Puerto Rico Y cojo para Nueva York Que es el error más grande Que un artista puede tener Le hice a Nueva York Para quedarse allá Wow He escuchado eso Sí, sí Y qué bueno que tú lo confiesas Claro, sí Y puedes ser sincero ¿Por qué tú lo dices? Bueno, lo digo porque Yo mismo soy el espejo De lo que me ha pasado Últimamente Yo estoy ahora Regresando al espejo Porque yo entré Entre unos años y otros Yo hacía grupo Y venía aquí Hacía televisión Tocaba allá Y tocaba para aquí Y para allí Pero no es lo mismo No es lo mismo Ahora Yo dije que Dios Me está dando la oportunidad De que yo vuelva Al espectáculo Amén Sí Entonces yo ahora estoy aquí En República Dominicana Haciendo un media tour Presentando otra vez Mi proyecto de nuevo No Te voy a confesar algo Te vi Con la banda En vivo Ok Recientemente Y quedé impactado ¿Cómo lo viste? No, por eso te mandé A buscar de una vez Ay, gracias, mi hermano Porque Y lo que más me gustó Es tus condiciones vocales Gracias a Dios Sí, sí O sea, estás cantando Mejor que nunca Sí, sí Eso es una bendición de Dios Cuando tú temblabas De impaciencia Esperándote Y dónde está ese amor Que apretaba mi corazón Que pasar con nuestros sentimientos Que pasó Sabor te mantuviste sano yo siempre he sido una persona tranquila no he sido una gente yo encontré a Roland Rol todo borracho yo no acostumbro mucho hacer eso porque aquí es una entrevista pero aquí tú te atreves y yo sé que tú tocaste hoy cantaste pero un poco de dónde estás de dónde está ese amor exacto dale dónde está ese amor que la vida nos regaló cuando tú temblabas de impaciencia esperándome dónde está ese amor que apretaba mi corazón qué pasó con nuestros sentimientos qué pasó ahí va la cita está afinao está lindo y bonito ay gracias hermano es una frecura mía Ronald Rol no ha dormido hoy desde temprano entrevista televisión qué sé yo qué así mismo estaba ronco y mira cómo se te aclaró la voz verdad que sí es que estoy contigo hermano te quiero mi hermano mira yo te voy a decir la verdad el show de Silvio yo sé que hoy tienes muchos compromisos pero logramos juntarnos claro yo vengo con otro formato ok el formato mío viene con un estudio gigante ok vamos a hacer algo especial con bandas con eso y a mí me encantaría poder volverte a tener aquí pero claro hermano en un programa más profundo porque tu historia es muy larga hay muchas cosas que yo quiero profundizar no quería saber nada de lo que me pasó aquí con mi sonido espérate no que yo tengo que tú tuviste uno de los mejores equipos de sonido de esa época claro y que además de la orquesta tú rentabas tu equipo o sea no lo rentabas sino los artistas a ver que era un equipo tan profesional querían tener el tuyo también te doy un dato ajá cuando los artistas aquí decían vamos a tocar un ejemplo en Santiago con Roland Roll exacto hoy o mañana decían ellos wow vamos a sonar bien porque ese equipo de ese hombre es otra cosa decían los músicos si entonces en esa época mi equipo yo lo pude una vez poner completo solamente en 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 uno espectáculo que hacían todos los diciembre ahí en 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 el Eugenio en el centro no en el centro olímpico en el centro olímpico que se llamaba Navidad para el Pueblo oh si yo me recuerdo el proyecto mío solamente ahí se pudo poner completo porque era demasiado grande bueno una vez lo pusimos en la discoteca y pusimos más o menos un poco menos de la mitad y cuando el grupo cuando se marcó para arrancar tocar se apagó el hotel con todo y casino y todo porque la luz tan potente si oye Meto es verdad cuáles artistas ejemplos te llegaron a a pedir los servicios de tu equipo bueno Fernando Villalona el Mayimbe el Mayimbe la oficina o la compañía de Johnny Montaño oh ese gran empresario bueno pero Roca Banda y Quinito Mendez durante unos años trabajando casi dos años con mi equipo o sea que además del arte también tú te dedicabas a eso pero ¿te fue bien? ¿te fue bien ahí? realmente un productor de radio muy famoso de este país Super Frank Super Frank también me llegó a solicitarme el sonido por unas cuantas veces bueno que yo llegué a hacerle un evento con él en la feria ganadera pero ¿qué pasó con ese sonido? bueno ese sonido yo lo rentaba a Silvio aparte de tú sabes negocio porque era muy grande el equipo pero tuve mala suerte porque nunca me pagaron ¿cómo así? no nunca no alguna gente te pagaron algunos me pagaban pero no lo que era pero muchos pero vieron algunos que ¿qué? que todavía te deben ajú y crispín no no pero que todavía te deben al sol que todavía me deben no tú estás relajando sí serio no pero de los años 80 hasta hoy 2021 no espera tu momento porque hay que decir la verdad o sea que todavía te lo deben bueno cuando viene a ver te pagan después de esta entrevista ¿tú crees? aquí han pasado muchas cosas en este show yo he hecho entrevistas y hay gente que me ha dicho Silvio bueno lo voy a decir Raúl Ciza y otro artista un día me dijo no que me debían un dinero y después de la entrevista me llamaron y me mandaron mis 500 dólares gente wow te vi mi hermano un artista también me dijo aquí se han hecho obras bonitas regalos gente que me decían Silvio fulano tenía 15 años que no me llamaba que estaba enemigo mío y después que vio esta entrevista me llamó me pidió perdón y me dio un abrazo entonces ay Dios mío esto es un chisme pero yo lo que quiero saber un ejemplo que artista que tú con mucho amor y cariño le diste al equipo de sonido y cuando viene a ver se lo olvidó vamos a ponerlo así de pagarte un ejemplo mencióname uno el Magimbe no Fernando Villalob no pero espérate lo más fuerte que tiene este país que yo lo amo yo lo amo no pero tú estás buscando un lío ahora no sé mi hermano tu hermano no es el mejor merenguero de este país Fernando Villalona no pero vaca después de Fernando Villalona y Johnny Ventura eso es lo más fuerte ya pero seguro en esa época Fernando era un muchachito si te llamó él personalmente si me llamó recuerdo que él venía de Puerto Plata ajá y él dice no 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 él no su manager bueno Eduardo Rodríguez me llama alguien creo que era Eduardo pero Franci él tuvo varios managers sí pero le pasó el teléfono a Villalona Franci Mendes pero yo como Villalona me dije nunca se me olvida no espérate no no amé el cuento bien tú estás diciendo algo muy fuerte oye primero llama el manager me llama el manager tú no te recuerdo cuál era Roland Rol espérate no sé si era Eduardo Rodríguez si era Franci Mendes era Bolívar el hermano Bolívar el hermano Bolívar ok qué te dice el manager me dice el manager Roland Rol como tú estabas una tarde oye te quiero poner el mayimbe a Fernando que te quiere decir algo ok pa y me lo pa pa el mayimbe sí cuidado con lo que tú vas a decir digo dime mi hermano Fernando en qué te puedo servirle digo yo a él dice él bueno que yo era muy vecino allí donde yo vivía ajá la nuña de cáceres por ahí me dice oye hermanito estoy hablando necesito un sonido allá para que un bebé tú para allá para la robar para allá necesito un sonido tuyo allá y cuánto es para mí Roland Rol tú sabes que en ese tiempo digo yo te lo voy a poner allá con ingeniero y tu sonido creo que 15 16 mil pesos ok ahí había el sonido incluido camión planta él planta de todo él además se subía a cantar ok está bien fue y tocó su fiesta para allá ajá después vuelve y me llama este Roland Rol mira si tú sabes que tú me pongo el sonido de nuevo espérate la segunda vez él te llamó de nuevo otra vez pero tú no y el primero ¿no te lo pagó? no se estaba fiado para pagarlo cuando salga el cheque ok está bien ¿qué pasa? que después yo le pongo el sonido otra vez ok y me llama ok y lo llamo yo y me dice ven por mi casa mañana y cojo y cojo para donde vivía allí la pradera por ahí Sara Sota cuando vaya arriba a su casa muy emperfumado el que iba a tocar para Santiago me dice manito pues yo te tengo que pedir excusas y yo dije Fernando oye estoy mal estoy mala todavía estoy mala estoy mala se me preocupa que yo eso chelito yo te lo voy a pagar tranquilo tranquilo pero estoy en pobreza esa fue la palabra y yo le dije mi hermano si no hay tranquilo dale para allá que no hay problema ya yo estoy entendiendo es que tú eres mayimbista si porque todos los que aman al mayimbe imagínate tú enfermos con Fernando ok sigue entonces después él y yo nos juntábamos de querer y me decían sé que tú eres deuda contigo sé que tú eres deuda pero es que te voy a dar un refresquito una voz quiero un trago una cervecita ok damele esto ahí que tú eres deuda le he puesto el sonido y yo no le he pagado a él pero estoy en deuda ok pero no sé que yo los quiero y yo te amo a ti también pero tranquilo vamos para adelante que es una cosita si si el punto es Silvio que son de las cosas que le pasan a uno en el espectáculo pero yo no le voy a dar a nadie son cosas del pasado no 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 y de la rumba que va lo del mayimbe lo pago yo si cuanto es 15 no Fernando tú me permites eran 35 ya en aquella época ah no espérate yo nada más puedo pagar vea un sonido el otro que lo pagué él no 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 que me deje el mismo precio o tú se lo perdonas Fernando está perdonado hace mucho ah no pero mandarle un saludo al mayimbe ahí y dile que eso no que tú no te debes nada bueno el mayimbe sabe ok que él es mi ídolo exacto yo lloré mucho por Johnny Ventura y yo yo quiero que Dios le dé larga vida a Fernando Villalona amén porque la tristeza me me embarga si yo mañana sé que Fernando es más que está enfermo sí y yo sé que Dios no lo va a dejar por mucho tiempo y yo siempre digo yo quiero que Fernando vuelva y se pegue porque si él se pega el merengue se pone arriba otra vez amén tú ves ahora que él se hizo algo aquí no el Ken de la Barbie pero Fernando está bonito no el mayimbe y yo quiero que Fernando vuelva a ser el Villalona oye porque no no pero cuidado que Fernando es el Villalona de siempre de mañana y de hoy que vuelva a ser Villalona de antes que se ponía en ovnia y duraba tres días reventando a ovnia y día por día y le tenían que decir Fernando ya déjale el ovnia a fulano que quiera tocar un bailecito no pero que no espérate Fernando lo hace todavía lo que pasa es que tú sabes que todo tiene su tiempo y su manejo y la edad también entonces Fernando dice que toca todos los días pero yo he escuchado informaciones que la oficina del mayimbe selecciona los bailes si claro porque que ya tu me entiendes claro claro pero es Fernando el mayimbe si si no pero ya yo veo que tú eres mayimbe oye tú eres tan mayimbita que le perdonas señores lo fuerte que es Fernando Villalona oye aquí en este país no hay un dominicano que no quiera Fernando Villalona y cual así mismo es incluso Fernando los otros días dile que me dé una entrevista que yo estoy tratando de hacerle una entrevista mayimbe tienes que venir para acá por donde Silvio ahora que tú estás bonitillo mayimbe te queremos ver aquí ya tú sabes pregunta busca pie para Rod and Roll vamos a hacer una segunda parte obligado ok si porque falta un vieja cosa por yo explicarte pero yo sé que tú tienes muchas cosas que hacer vamos a ver como lo hacemos pero de que eso va a va con el nuevo formato del show de Silvio me quité hasta los lentes para que la gente vea que todavía estoy Rod and Roll con sinceridad un poquito menos de pelo pero estamos aquí tú estás nítido muchacho yo no sé cuáles son los trucos que tú usas porque si tú me viste cuando chiquito y tú y yo parece es más yo pareco más viejo que tú no mi hermano señores escriban los comentarios quién se ve más joven este hombre se ve más joven que yo señores pregúntame un capié para Rod and Roll para ti tu opinión personal tuya 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 los cinco mejores intérpretes del merengue son Dios me dé wow Dios me dé del grupo mío hay uno que no lo menciona que es una estrella como cantante de nuestro país Carlos David Carlos David muy fuerte Carlos David próximamente en el show de siglo Carlos David ¿cuánto bate mi hermano cantando? lo voy a buscar sí Carlos David una estrella sigue ¿cuánto van dos? dos dos mira hay un merenguero aquí que a mí me encanta y tú sabes que en balada él es un gigante por eso es el inteligente Eddie Herrera Eddie Herrera el galán del merengue muy fuerte y cuando tú hablas aquí en este país wow pero aquí hay un artista que la gente no lo menciona que tiene una voz tan sutil Silvio y afinado que se llama José Vera ay mamacita José Vera te buscaré te buscaré en lo más profundo o sea muy duro ¿tú me entiendes? no 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 tú estás haciendo una selección exquisita ¿verdad que sí? pero te falta uno me falta uno y mira no no y no voy a dejar que mencione al Mayimbe ya tú lo tenías en la boca ya el Mayimbe lo mencionamos que no sea Fernando claro vamos a buscar uno de los de los que son un poquito más nuevos ¿verdad que sí? como tú quieras que han pegado muchos temas sí porque tú estás haciendo algo diferente claro mira bueno que Rubi Pérez ya es una estrella que lo de él está hablado podemos poner otro ¿verdad que sí? tenías deseo de poner a Rubi pero con Rubi Fernando vamos a dejarlo tranquilo lo de Rubi Pérez Torito todo eso está hablado eso está escrito ahí de que son gigantes de la música me gusta tú quieres hacer algo diferente algo diferente para hacer justicia para hacer justicia a esos que nunca mencionan claro que sí que son estrellas bien me gusta bueno y el último Silvio como cantante de este país wow y él murió porque hablar de Ben Isabel wow mi hermano un aplauso 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 Ben Isabel que realmente marcó en la historia de la música dominicana claro y te puedo mencionar un 6 claro que sí con mucho gusto ese cuarto bate en cualquier género que tú lo pongas es lo único que que es como yo digo yo no sé si es la alegría de él y la cosa de él pero cuando tú hablas de Jeffrey ay mamá ese es un cantante de cuarto bate real Jeffrey es un cantante una potencia una afinación increíble y realmente nuestro país ha dado muy buenos artistas quise mencionar artistas que casi la gente no menciona exacto Carlos David yo nunca veo que lo mencionen hice Carlos David es un cantante de etiqueta porque yo lo he visto en diferentes facetas yo también lo he visto cantando un mensaje para tu público dile que Ronald Roll está aquí que viene con su proyecto que no se va a quedar en Nueva York tú va y viene como el asunto claro quiero decirle a mi público que Roland Roll desde el show de Silvio ya está regresando otra vez a lo que es el espectáculo a nuestro merengue que tenemos que levantarlo de que nosotros los artistas que hemos quizá hecho éxito antes y estamos regresando que lo hagamos serio y que todo el que cante merengue que salga para afuera que para que el merengue se ponga otra vez en el sitial que estaba antes que poquito a poquito lo podemos lograr y quiero decirle a mi público que yo tengo una producción nueva Silvio que en YouTube si usted entra porque yo le quise poner Roland Roll típico o no merengue que yo hice le puse un acordeoncito ok usted entra a YouTube y escribe Roland Roll típico hay un repertorito de merengues todas tus redes van a salir aquí ahí estamos un ejemplo en Instagram Roland Roll todo eso va a salir Facebook en Roland Roll Instagram en Facebook en Instagram en YouTube Roland Roll también lo que le quiero decir al público es que yo estoy regresando al terreno ahora y que me voy a quedar en este terreno tu equipo de trabajo quien tiene que ver ahí bueno mi equipo de trabajo tengo aquí a la Piro que es una muchacha que me coordina muy bien las cosas que le hice en la piroma no sé si usted la conoce claro y estoy hablando ahí bueno la principal principal persona que está conmigo en esto es mi señora esposa ella está trabajando conmigo que anda siempre conmigo perfecto da el nombre porque es la que va a cobrar los cuartos para los contratos con mucho cariño esa la bella mujer que yo tengo que Dios me la bendiga Rita López saluda Rita López que está aquí con nosotros una rubiota lindísima que ya usted sabe Santiagoera esa es la que tiene el mando usted sabe que mujeres muchas mujeres en Santiago hay muchas mujeres cuarto bate verdad que sí ah por la mía una de esas Santiago peligroso se nota entonces yo quiero decirle a mi público que yo estoy de regreso que estén pendientes que ya comenzamos a hacer televisión con orquesta y vamos a darle un número de contacto todo eso sale no no tranquilo con swing déjame eso a mí déjale eso a José Reyes que todas tus informaciones están saliendo aquí así que próximamente algo especial con Roland Roll un programa especial próximamente viene un live que ustedes están coordinando así sí estamos coordinando y ese live lo van a anunciar por todas tus redes por todas las redes todavía tú no tienes fecha no todavía no tengo fecha con nosotros una super estrella del veregue de la República Dominicana que regresa a los escenarios que ustedes me lo habían pedido y ahí está hoy confesando muchos datos de su vida y próximamente viene una parte dos con cosas más profundas Roland Roll ahí mamacita muchas gracias gracias mi hermano que he querido público Roland Roll con sabor y nos lo vienes me gusta sentir tus manos y tu aliento y si esto no es amor como se puede 30 de septiembre a petición popular se repite la historia Silvio Mora en el teatro Chao a cuarto nivel de Agora Amor dale a la noche si ha visto alguna vez tus seres abrazándose en una misma piel y yo como mujer donde quiera que estés amor contigo estaré lejano 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 o cercano tú lo quieras o no no importa en el mundo que consiga matar una historia de amor la vida nos nos pide nos nos pide el corazón mi estrella es toda tuya tu estrella lejano lejano